Tercera batalla. Bien, aquí vamos. ¿Estás listo? ¡Y duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! ¡Ahora dos queens! ¡Ya es hora! ¡Ahora, Dévolos! ¡Devóralo! ¡Muy bien, ahí estás! ¡Contempla dos cerdos! ¡Vamos! ¡Siéntete libre de atacarme más! ¡Déjame comer! ¡Hazme brillar! ¡Terminaré esto ahora con mi Hyperflux! ¡Tu precioso arte termina aquí! ¡Y voy a destruirte! ¡No puede acabar aquí! ¡No he hecho suficiente! ¡Y ahí está ese majestuoso brillo! ¡Quiero más! ¡Dame un poco más! ¡Ataque con todo! ¡Ataque con todo! ¡Dame uno jazado en Nadia! ¡Vamos! ¡Vamos, menos! ¡Vamos! Gracias.